panorama latino su programa comunitario brindando la información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida tenemos con nosotros a luis aguilar director de casa en virginia buenas noches y díganos cuáles son los objetivos de la organización casa bueno primero que nada muchísimas gracias por la invitación los objetivos de la organización es crear una sociedad que sea justa y lo hacemos esto con tres pilares el pilar de servicio el pilar de la organización comunitaria y el pilar de la lucha social con estos tres pilares nosotros sabemos que podremos lograr un cambio estructural esto lo hacemos con nuestra membresía que somos una organización de miembros y somos más de 120 mil en la área metropolitana nos hemos expandido a pennsylvania a georgia y estamos ahorita en virginia y en maryland también y hablando de la membresía y de los objetivos díganos qué programas y servicios ofrece casa en virginia o sea también a dónde podemos encontrar los detalles acerca de la elegibilidad para participar en los programas el costo y el acceso claro que sí cualquier persona que esté interesada y comprometida en el cambio social se puede se puede unir para ver más información pueden ir a www.wearecasa.org o w e a r e c a s a punto org los servicios que nosotros tenemos actualmente son en el tema de educación tenemos un programa después de después de escuela después de la preparatoria para preparar a las personas para obtener este y prepararse para ir a la universidad independientemente de su estatus legal también les estamos apoyando a las personas a que vienen su formulario hagan sus citas con el dmv para obtener su tarjeta de privilegio para conducir o para obtener un id también este lo que hacemos conectamos a los trabajadores especialmente de los 7-eleven para que puedan obtener trabajo adicional tenemos un programa que se llama chat o community health access program que es este programa no es de casa sino es una alianza con caixa permanente para que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a un cuidado de seguro médico gratuitamente adicional tenemos lo que es la membresía este es un costo de 35 dólares o 40 dólares con una fotografía y finalmente tenemos el servicio del voluntario que incentivamos a nuestra comunidad que participe y sea muy voluntario con con nuestra organización para brindarle servicios a nuestra comunidad ya muy bien y y díganos se ve que ofrecen muchos servicios a la comunidad pero que necesita casa en virginia de la comunidad bien lo más importante que necesitamos de la comunidad es el compromiso el compromiso no solamente a participar sino a crear una cultura cívica a participar independientemente del estatus legal nosotros los que somos miembros de la organización tienen el poder para votar por las prioridades políticas de la organización tienen la prioridad y tienen la prioridad y la responsabilidad de votar por los tipos de servicios que brindamos y tenemos este la responsabilidad de organizar a nuestra comunidad para seguir incrementando nuestro poder entonces lo que necesitamos de nuestra comunidad es que se conecta a la organización y lo puede hacer llamando a nuestro número de teléfono es 571-421-2211 de nuevo el número de teléfono es 571-421-2211 ya muchísimas gracias y por último quisiera añadir alguna otra información importante para nuestro público si lo más importante nosotros logramos conseguir el acceso a las tarjetas de privilegio para conducir el incremento del salario mínimo y el acceso a la cuota estatal para que los estudiantes indocumentados pudieran tener acceso a la universidad esto se logró solamente con la participación de nuestra comunidad no se logró porque la organización lo quiso o porque todo el mundo dijo que este era algo bueno que deberíamos de hacer no se logró con la lucha y con la participación de nuestra comunidad bueno hemos llegado al final de nuestro tiempo muchas gracias por estar con nosotros luis aguilar de casa en virginia gracias 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 por ver el video.